Hoy estoy respondiendo una pregunta que me hicieron acerca del saquito térmico. ¿Cómo se hace un saco térmico? Aquí tengo ya, yo tengo la bolsa lista, ya la preparé, la cocié en la máquina. Yo no tengo, no soy experta en costura, pero la pude cocer. Aquí está. Yo lo hice así grande porque yo lo quiero para aquí, para el cuello. Yo lo quiero usar aquí en el cuello y lo quiero usar también aquí en el brazo. Después que yo tengo el saco, ¿qué yo tengo que hacer? Yo tengo que buscar la semilla. Yo estoy usando aquí la semilla de trigo. Aquí está, la semilla de trigo. Tú puedes usar también la semilla de cebara, que también es buena para eso. Puedes usar también la semilla de millo. A mí personalmente me gusta colocarle las hojas de menta adentro para el aroma terapia. Yo le pongo hojas de menta. También le coloco la de eucalipto. Eucalipto y también le pongo lavanda. Aparte de eso, le pongo un poco de arroz para que venga a absorber la humedad. Para cuando tú lo calientes, no se quede húmero. Húmero y así entonces puede coger hongo la semilla. ¿Ok? Y después de todo eso que yo hago, ya lo ligo todo. Puedo ligarlo todo. Vengo. Ya lo tengo todo ligado. Aquí ya lo tengo. Mira. Disculpenme porque la cámara no la pude colocar de otra manera. Aquí ya tengo todo ligado. Después que ya tengo todo ligado, entonces ahí ya voy a echarlo en el saco. Y ahora le vamos a dar los últimos toques. Ya le vamos a dar la última. Lo vamos a cerrar. Aquí. Lo vamos a apuntar. ¿Ok? Bueno, ahora ya el saco está en el microwave. Tú lo calientas por dos o tres minutos. No lo pongas mucho tiempo directamente para que las semillas no se quemen. ¡Qué maravilla! ¡Ay, qué rico huele! ¡Ay, es muy rico! ¡Ay, es muy rico! Te va a ayudar también para cuando tú tengas problemas de resfriado. Porque lo estoy poniendo ahora en mi nariz y se va entrando, va entrando ahí en la vieja respiratoria. ¡Mierda, rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, ay, ay! ¡Maravilloso! ¡Ay, maravilloso! Huele. Esto es un olor, mija. Es increíble. Hazlo. Hazlo para que tú veas la maravilla que te huele muy rico. ¡Ah! Se siente muy bueno. ¿Ok? Espero que te guste. Espero que te haya ayudado la pequeña introducción. Que no es algo que de repente es muy profesional, pero ahí yo pienso que te va a ayudar. ¿Ok? Que Dios te bendiga. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!